¡Aplausos! igualmente me hace mucha aleación saber que nuestro equipo juega en este campeonato y que yo pueda asistir a este partido porque ha sido así de como un accidente hecho que por la mañana me escribe mi mejor amiga y me dice oye, tengo entradas gratis gratis y se venden por 50... no 500 euros se venden el estadio se ve súper bonito hace súper buen tiempo así que yo sé que lo voy a disfrutar muchísimo Hola en Francia en amor en el lugar en San Petersburgo en San Petersburgo ¡Suscríbete al canal! Se dejaron dubios Bueno chicos que he llegado super temprano y ahora tengo que esperar y mi amiga y yo estoy bastante lejos pero no sé que hay tanta que gente famosa aquí y tampoco hay tanta gente porque era imposible comprar los billetes para este partido yo de verdad tuve suerte esto es pero aquí hay muchísimo muchísimo ruso pueden ver nuestra forma ya todo el mundo está en rojo pero hay también hay gente de Bélgica no tanta pero sí que hay no se ve aquí no veo un sector de su color por ahora a ver y 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 no me lo esperaba pero los de eslovaquia juegan muy muy bien y pues los primeros 90 minutos jugaron 1-0 pero ahora entramos después del break entramos y Polonia hace 1-1 justo en este instante ni siquiera lo pude ver bien y ahora Polonia juega mucho mucho mejor y los fans están también mucho más motivados con ánimo así que bueno me intriga, es interesante el partido pero como que no hay tanta gente por ejemplo en el partido rusia rusia bielgica hubo más gente yo sé que se lo dije en uno de los videos pero ahora estamos en verano y así sale el techo pero no siempre es así y 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